Inna Kowalska es ucraniana, hace ya años que vive en España, donde trabaja, es directora adjunta de HSI Intelligence, una consultora de estrategia y seguridad, y sigue muy de cerca lo que está ocurriendo en su país, en Ucrania, donde tiene familia y amigos. Inna Kowalska, muy buenas noches. Buenas noches Javier, buenas noches a todos. Sin embargo, para mí, realmente es otra noche más sin dormir, con preocupación por la situación que vive mi pueblo. Y en primer lugar, me gustaría agradeceros por esta oportunidad de expresarme. Cuéntenos, Inna, en primer lugar, cuéntenos, ¿de qué parte de Ucrania es usted? Soy de Oeste. ¿De el Oeste? Sí, pero tengo toda mi familia, que está tanto en Este como en Oeste, tengo amigos que viven en Crimea, y lo vivimos muy mal esta situación. ¿Y qué noticias tiene acerca de la suerte que están corriendo sus familiares y amigos? Bueno, estamos enfrentándonos a un gigante militar, pero creo que nuestro país, nuestro ejército, se está batiendo heroicamente y defendiendo nuestra parte como una fiereza que nadie esperaba. Desde aquí, honró a nuestros caídos y a todos aquellos ucranianos que se están apuntando para defender su país. Creo que Putin ha cometido algunos errores y no tenía en cuenta nuestro patriotismo. Hablamos con nuestros familiares todos los días y tengo que deciros que viven muy mal esta situación. ¿Por qué? Porque tienen que refugiarse en los sótanos de los edificios. Quiero resaltar ahora mismo que nos transmiten que Ucrania ahora es solidaridad. Apoyo entre los ciudadanos, por ejemplo, las personas compran cerveza para tirar el líquido y hacer cócteles de molotov. Los estudiantes fabrican erizos caseros para parar los tanques rusos. Mi opinión, si me preguntan si podrá conquistarnos Rusia, pues creo que podrán invadirnos, pero nunca conquistarnos, porque han generado un sentimiento de rechazo a Putin y a Rusia. Pero, Ina, antes de que estallara este conflicto, ¿cómo era la convivencia en Ucrania entre ucranianos y rusos o prorrusos? Pues, sinceramente, nosotros, la excusa que ponen los rusos es que justifican la operación especial, que ellos llaman la guerra como operación especial, con el argumento de que se produce la violación de libertades fundamentales de la población rusoparlante en el este de Ucrania. Yo he vivido, personalmente, yo he vivido en Rusia, soy de oeste, y nunca, nunca había ninguna protesta de lo que alguien es libre de hablar en el idioma que quiere. Así que, no creo que ese es el motivo. ¿Y qué recuerdos tienen los ucranianos de la época en la que su país formaba parte de la Unión Soviética? Pues, nosotros siempre teníamos problemas con Rusia, ¿por qué? Porque desde los tiempos de Stalin, pasamos por hambrunas, y en 1933 fue un año muy complicado para Ucrania, porque han muerto alrededor de aproximadamente 5 millones de personas por hambruna, y quiero decir que es que Ucrania siempre ha sido el granero de la URSS, pero ha tenido que pasar los tiempos malísimos. ¿Cree usted que finalmente Putin aceptará una negociación, o deberán ser las armas las que se impongan? Yo puedo expresar mi opinión más sentimental, porque de esto yo creo que podrán hablar más analistas, más geostrategos, porque es que mi opinión es más personal. Pero bueno, ¿y personalmente cree que hace bien Zelensky pidiendo la incorporación de su país a la Unión Europea? Sinceramente, yo creo que Ucrania es un país libre y democrático, y tiene todo el derecho del mundo a decidir si pertenece a la OTAN o la Unión Europea, y a eso solo pueden contestar los miembros de estas organizaciones, y no los rusos. Los rusos siempre están buscando alterar el orden mundial establecido después de la Segunda Guerra Mundial, y como siempre por la fuerza, no saben hacer otra cosa de otro modo, digamos así. Y nada, debemos decirle que a todos los españoles nos ha impresionado enormemente ver la reacción de los ucranianos, los vecinos, como usted mencionaba antes, ayudándose unos a otros y poniéndose en primera línea para defender su país. Están demostrando una gran valentía, un gran coraje y una gran capacidad de resistencia frente a un invasor poderoso como es Rusia. Sí, sí, así es. Ahora como nunca somos un pueblo solidario, y creo que hasta que Putin, su objetivo, objetivo de Rusia, y Putin en concreto, era conquistar Ucrania en 48, 72 horas, como para cogerlo de sorpresa al país. Pero nosotros, nuestro objetivo era resistir, resistir, para ver luego el apoyo, a ver cómo van a reaccionar los países. Porque Ucrania, al fin y al cabo, Rusia es una potencia militar, es un gigante militar, y no podemos comparar la preparación ucraniana de los ucranianos con los rusos, pero vemos que ahora los rusos tienen muchos problemas, muchos problemas. Pues nos están dando todo un ejemplo, sus compatriotas. Ina, aproveche que se encuentran con nosotros ante nuestras cámaras. ¿Qué mensaje querría lanzar a la población española acerca de la ayuda que ustedes puedan requerir en Ucrania? Pues, mire, en fin y al cabo, yo vivo ahora una mezcla de los sentimientos. ¿Por qué? Porque, por un lado, tristeza, rabia, impotencia, pero por el otro, quisiera agradecer todas las llamadas y mensajes de apoyo de numerosos españoles y también la participación en la marcha realizada el día 27 de febrero entre Plaza Colón y Sibeles. Muchas gracias a todos de corazón. Nos reconfortáis con vuestro apoyo. Ahora nosotros estamos intentando, y lo veo, no solo intenta el pueblo ucraniano ayudar, diáspora ucraniana, digamos, diáspora ucraniana, ayudar al pueblo ucraniano, pero también participan los españoles y muchas otras personas en ayuda. Muchas gracias a todos. Ina Kowalska, ucraniana residente en España, nuestros mejores deseos para su familia, para sus amigos, para toda la población ucraniana, todo nuestro ánimo, adelante con esa lucha y muchísimas gracias por haber compartido unos minutos con nosotros en Los Intocables. Muchas gracias. Un saludo. Don Mario Garcés, muy buen día.